Vamos No mames wey, cuanto nos falta para llegar ahi ya Ah pues ya como ir a guayabitos Antes Vamos ahi a esos pedazos que hay nieve Si de perdiz Ahi No tengas miedo Quiero informarte que es grabacion y todo esta quedando grabado Que te estas queriendo echar wey Pero no hay modo de cruzar Por aqui hasta arriba No Si se puede No mames wey no se ve ni la punta No como no ya Ya le he visto hasta arriba Si Uy que vergas eh Uy que vergas eh Uy aqui se empieza a sentir mas lleno esta arca Vamos a la nieve venganse No 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 No